¡GOOOOOOOL! Un verdadero golazo el resultado de quedarse después de los entrenamientos doles, 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 batiendo la pelota. Y ahora lo vemos otra vez, la técnica que... esa técnica que tienen algunos jugadores para pegarle de esta manera. Pie derecho o pie izquierdo de algunos que tienen esa habilidad. Parte externa, pegarle y salir a gritarlo. Son casi siempre golazos.